El cangrejo de los cocoteros habitan madrigueras o ingretas en las rocas. Este cangrejo cava sus propias madrigueras en la arena o suelo blando. Se encuentran principalmente en la isla Olango, en las Filipinas, la isla de Guam, en Oceanía, las islas de Navidad, en Australia, las islas de la sociedad, en Francia y generalmente en todo el océano Índico. ¡Suscríbete al canal! Llega a pesar más de 4 kilogramos y medir 40 centímetros de largo. Se alimenta principalmente por frutos, en especial cocos, como su nombre lo dice, aunque igual devora hojas, huevos de tortuga y cadáveres de animales. Actualmente se encuentra amenazado por la caza intensiva debido a que se considera un manjar.